Incentivar el consumo de productos agroecológicos. Con este propósito se celebrará cada primer jueves de mes el mercado agroecológico y de comercio justo UPV. Ya que somos una universidad que pertenece a la Charcha Valenciana de Universidades Públicas Saludables, a la red nacional y a la red internacional de universidades saludables, pues que menos que favorir una actividad del vicerectorat, una actividad de este tipo, para que la Charcha pueda saber qué tipo de producto es el producto de temporada, facha a usar esos productos de temporada, siga a cuinar esos productos saludables, etc. La iniciativa organizada desde Ingeniería Sin Fronteras, CERAI Centro de Estudios Rurales y Agricultura Internacional, el Grupo de Consumo de Vera, la Fundación Sedat y el Centro de Cooperación al Desarrollo, arrancó el pasado mes de diciembre con un mercado navideño. Desde el año pasado llevamos pensando en un mercado que sea mensual, comenzamos en diciembre con la prueba piloto y a pesar de que es una época complicada por los exámenes y demás, pues funcionó bien, entonces los productores están contentos, nosotros también, y vamos a intentar que todos los jueves, la primera semana de cada mes, celebremos el mercado. Estos mercados se han convertido en espacio de comercialización e intercambio de productos agroecológicos, desde los que promover el consumo y la producción responsable y sostenible. Incentivando la proximidad entre consumidor y productor. Sabemos que una vez al mes es difícil cambiar nuestros hábitos de consumo, pero podemos despertar esa inquietud para que luego en casa, en nuestro día a día, podamos encontrar esas iniciativas de consumo responsable. Incluso aquí en la universidad, con la asistía responsable o el Grupo de Consum, podemos consumir todas las semanas verduras ecológicas. Verduras frescas, pan, conservas naturales... En este mercado encontrarás un completo surtido de productos de todo tipo. Son ecológicos, locales y de temporada. Principalmente verduras de temporada, con el sello, con todos los certificados de agricultura ecológica y ahora mismo espinacas, hinojos, coles, calabazas. Cada primer jueves de mes, desde las 10 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, ven y conoce el mercado agroecológico UPV, ubicado en el Ábora del Campus de Vera. ¡Gracias!